Durante la mañana la Guardia Civil ha escuchado los testimonios de los monitores que estaban ayer al cuidado de Isaac. El pequeño de seis años pasaba unos días con sus compañeros y sus profesores en la granja escuela La Cebo cerca de Madrid. Tenía alergia a las proteínas de la leche de vaca, sus padres lo habían comunicado. Después de tomar unas cucharadas de yogur sufrió una reacción. Los monitores intentaron llevarle al hospital. Por desgracia no llegaron ni a uno o dos kilómetros del município, tuvieron que parar, llamar al Suma y un ovimóvil, que intentaron reanimarle en ese momento, pero ya fue prácticamente imposible. Sufrió un choque anafiláctico, que es la reacción más grave de una alergia alimentaria. Si el niño es alérgico a la leche de vaca y toma una o dos cucharadas de yogur, puede tener una anafilaxia. Parece ser, lo que transmiten es que al niño se le suministró un yogur, pero era un yogur de soja. Investigan si ese yogur tenía trazas de proteína de leche. Los médicos dicen que ante una alergia alimentaria hay que afuar lo antes posible, seguir un protocolo que profesores y monitores deberían conocer. Si la adrenalina se le hubiera administrado precozmente, muy posiblemente este niño no estaría hoy en esta situación. La Granja Escuela La Cebo tiene una trayectoria de casi 30 años. Por aquí pasan cientos de niños a lo largo del año y nunca ha habido problemas. Hoy las actividades continúan. Solo de manera puntual algún padre ha ido a recoger a su hijo. Todos los que trabajan aquí están consternados, mientras en el anatómico forense se ha hecho la autopsia al cuerpo de Isaac. Los resultados dirán que pasó.